Hoy tengo ganas de vivir dentro de un barco Mañana va a salir el sol, voy navegando Mis ojos brillan cuando vean destellos claros No necesito nada más, estoy soñando La marea me llevó hacia ti Las estrellas dicen dónde ir Es un juego que no tiene fin Dime si tú quisieras venir Hoy tengo ganas de vivir dentro de un barco Hoy tengo ganas de vivir dentro de un barco Hoy tengo ganas de vivir dentro de un barco Hoy tengo ganas de vivir dentro de un barco Hoy tengo ganas de vivir dentro de un barco Hoy tengo ganas de vivir dentro de un barco Hoy tengo ganas de vivir dentro de un barco Hoy tengo ganas de vivir dentro de un barco Hoy tengo ganas de vivir dentro de un barco Hoy tengo ganas de vivir dentro de un barco Hoy tengo ganas de vivir dentro de un barco Hoy tengo ganas de vivir dentro de un barco Hoy tengo ganas de vivir dentro de un barco Hoy tengo ganas de vivir dentro de un barco Hoy tengo ganas de vivir dentro de un barco Hoy tengo ganas de vivir dentro de un barco Hoy tengo ganas de vivir dentro de un barco Hoy tengo ganas de vivir dentro de un barco Hoy tengo ganas de vivir dentro de un barco